Yo una vez entré, yo entré a la Liga del Valle, Guaymar es un amigo mío, y yo entré y yo estaba en todos los cuadros de los campeones, todos los campeones, y yo no me veía en la foto, yo no me veía en ninguna foto. Y luego, Guaymar, y yo porque no estoy viendo en la foto aquí, es que usted fue campeón con la selección Valle, y yo no, entonces ni se busquen, mijo. ¡Tú, tú, tú tranquilo! ¡Qué honor que no esté en el texto! No, no eres mío, a mi cancha, cuando comencé. Aquí es donde comencé, mira a Javi, ven. Comencemos por el principio. ¿Dónde nace Jara de Lozano? ¿Dónde naciste, Jara? Yo nací en Cali. Nací en Cali, exactamente en los seguros sociales. El 30 de marzo de 1972, nací un jueves santo. Ojo, ojo por ahí. Un privilegio. Un privilegio. Y en el 72, fui el sexto de siete hijos, y aquí estoy, ¿no? Contento por todo lo que me ha dado la vida a mí, Javier, de verdad. Yo he sido un privilegiado por la familia que he tenido, y por lo que me ha dado esto, y lo que jugué lo más lindo, el fútbol, ¿no? Que es lo que yo amaba, y supe hacer con lo que yo quería, llegar a unas distancias bastante importantes, y jugar con gente muy importante del fútbol. Jugábamos los partidos de liga aquí, y aquí nosotros era que representábamos esta comarca, la nueva floresta, el trébol y la base, y la gente venía acá. ¿Cuántos años tenías? Alrededor de doce años, doce, trece años prácticamente. ¿Antes también te gustaba el fútbol? Mira, Javi, yo creo que jugaba por el barrio, por el barrio, las piedritas, en los andenes, que hacía la pared uno con los andenes, las gordas y todo eso. Sí, sí, claro, sí. A veces jugábamos descalzo, uno arrancaba la uña chiquitica, y uno ponía la sangre y uno seguía corriendo y todo eso. Ahora se llama el quinto metatarsiano, no te olvides que eso ya cambió. Y uno seguía jugando con la sangre ahí, y eso era, eso es lo que comenzamos nosotros. Posteriormente a eso, ya fui creciendo, y la gente grande del barrio hacían los partidos de fútbol, y siempre me llamaban a mí para meterme en las dos piedritas. Pero Javier me recibía yo todos esos quemonazos. Pum, pum. Yo ya estaba aburrido, pero siempre me llamaban porque necesitaban a uno. Y yo en las piedritas, pum. Una vez Javi cogí el balón desde atrás y comenzó a sacármelo a todos, siendo ellos mayores que yo. Que yo no creía. Ya cuando me llamaban, ya decían no jugar adelante. Ya no me aguanté esos quemonazos. Y entonces la gente dice, pero tú tienes condiciones, ¿por qué no vas a un equipo? Y ahí fue cuando estuve en Cruzeiro, llegué, probé, quedé, jugamos los torneos de liga, y fue cuando Boca, me contrató, porque yo destacaba mucho con Cali, Sarmiento, Boca América. Entonces Boca fue que fue donde mi mamá le hablaron. Y yo dije, pero a mí yo no quiero fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Pero la gente era... Don Hernando mandaba a un emisario al barrio y le daba para el bus, me daba para el bus y yo me gastaba el bus. Pero Harold, el tema del fútbol pequeño, siempre te hay inconvenientes, porque siempre los papás, ah, este muchacho va a jugar fútbol, porque es que jugar fútbol era como coartar la posibilidad de que estudiaran. Uno se tenía que dedicar al fútbol, básicamente. Estudiar y después venir a jugar al fútbol era como complicado. ¿Tuviste ese problema también con tus papás? La presión era primero... Mi familia son chocuanos, tú sabes, chocuanos para el estudio siempre, ellos siempre... Y mi mamá, la mayoría de los hermanos de ella eran abogados. Ellos querían que uno se inclinara por algo profesional así. Ellos no sabían que yo tenía las condiciones. Claro. Rácticamente no sabían. Hasta el momento cuando ellos se dieron cuenta fue cuando la convocatoria de la Selección Valle, que ya con la Selección Valle, y no va con el maletín de la Selección Valle, la camisa ya, y por el barrio eso ya es otra connotación. Ya dice, uy, se me van a estar en Selección Valle. Ya cuando en el periódico, oye mamá, aquí escribió mi papá. Bueno, está bueno esto, ¿no? Pero, ellos siempre con la salvedad de que primero, el estudio. Mi papá trabajó en Gulliard, toda la vida pensionado en Gulliard, que en paz descanse mi viejo, y siempre tuvimos las cosas que teníamos que tener. Siempre. En situaciones muchas, muchas veces, a veces no tenía pal bus, pero yo tenía a mis amigos del barrio. Los del barrio, yo me acuerdo de los García, los guanos, porque para mí es un honor. Wilson, Wilson, Wilson Narváez, los García, y yo cuando no tenía pal bus, yo iba a poner ellos, y muchas veces ellos a veces no tenían, y se lo conseguían con alguien. Y eso era un salvavidas. Y yo por eso ahorita me acuerdo de ellos, y para ellos yo creo que también les agradezco todo lo que hicieron por mí, porque hicieron parte de que yo también construyera mi camino como tal. Vamos a mirar esto. Javi, le me dices, ¿qué piensas? Dale play. Bueno, en mi casa, por ser familia numerosa, y de morochos, como decimos nosotros, pues, todos fiesteros, cualquier cosita que, una celebración, ya tratamos de hacer algo alegre. Yo me acuerdo que yo a mis hermanos a veces les quitaba las tablas de los colchones, y cuando ellos se iban a acostar caían. En la puerta de la habitación de mis hermanas colocábamos una escoba, y hacíamos como que fuera un espanto cuando ellas abrían. Entonces era el susto y nos manteníamos así. Esa era una recocha constante. Se molestaba, pero como con cariño. Mi mamá cuenta, mi mamá que ellos nos regañaban, y que cuando acostaban empezaban a acordarse de todas las embarradas que hacíamos, y se reían. Porque eso era lo que ella nos contaba, pues ahorita, después de viejo, ¿no? Alberto, el mayor. Él era el mayor de todos, el mayor de todos, pero cansoncísimo. Sí. Y él era amante de Bruce Lee. Y él llegaba, y comenzaba a practicar. Yo también. Comenzaba a practicar las jugadas con otro, y nos azotaba. En la cama, aquí dije, vení, haces tú, y nos azotaba. Y otro, mami, mira Albertico, y él llega, vení, vení. Y nos tiraba por acá. No, es de manera increíble. El mayor de todos, pero tú lo ves, para un niño, está siempre, así como está en la entrevista, se mantiene riendo. Él puede tener unos problemas más grandes, pero siempre está con una sonrisa. Entonces, Selección Valle, ¿qué categoría y quién era el técnico? Yo comencé la categoría, esa era prejuvenil. Juvenil. El primer técnico mío fue Reinaldo Rueda. Reinaldo. Hay algo que la gente no sabe, y vale la pena contar esto. Yo estaba en la Selección Valle, jugábamos Valle Antioquia en el Atanasio Girardot. Jugamos el preliminar de la Selección Colombia, que iba para el Mundial del 90, con Nacional. Jugaba en la Selección Colombia Nacional. El estadio de la Atanasio estaba llenísimo. Entonces, salieron todos los jugadores de Colombia a ver el partido. Y pues en esa época uno, yo daba melo, yo daba mi melito, simplemente yo pisaba el balón. Y Pacho, le decía como que a Freddy, le decía, ve, y ese morocho tan grande, ¿de dónde salió? O sea, desde ahí Pacho comenzó como, pero juega bien, ¿no? Y ese día hubo un penalti, Javier. Un penalti a favor de nosotros. Yo lo voy a patear y comienza el estadio a esquiflar. Y este pie me temblaba, Javier. Y yo era así, claro, porque este es el estadio de Atanasio. Pero es que yo creo que ahora nosotros, no nos daba miedo jugar, porque ya cuando entramos al profesionalismo, nosotros vivimos toda la experiencia de todo el estadio, gritándole a uno. Y este pie me temblaba. Yo nunca había vivido una cosa de estadio. Y la gente, en la Atanasio, yo voy a patear el penalti y se me sale el guayo. Repítalo otra vez. Otra vez la gente, lo hice, pero ya, descansé. Harold, después de esa selección Valle, ya en el aspecto de recorrido, ¿viene América? El médico Ochoa fue el que me hizo debutar a mí profesionalmente. El médico Ochoa fue el que debuté en el 91. Y con el médico Ochoa, pues yo creo que es el agradecimiento también, porque fue el técnico que me brindó la oportunidad. Pero Javier, mira que yo pensaba que el médico Ochoa a mí no me quería, porque el médico me metía faltando tres minutos. Yo me acuerdo, un profesional, tres. Sí, tres minutos, y yo tenía las condiciones para jugar, tíreme, tíreme, que yo, usted cálmese, me decía así, tres minutos, y yo salía como el bocado, yo a comerme el mundo. Tú sabes que en esa época el médico Ochoa con los peladitos no contaba, él era sus extranjeros y los veteranos. Porque él decía que los pequeños ganaban partidos, pero no títulos. Ok, pero siempre me llevaba en la banca, entonces algo, algo, algo tenía. Claro. Y me llevaba y ahorita pues, la verdad agradezco, agradezco esto y me llevó como tenía que ser. El médico Ochoa fue un súper adelantado de los técnicos colombianos, el más adelantado de todos. Mientras los demás se quedaban aquí disfrutando de los diciembres, él se iba a Europa a mirar qué estaba pasando por allá. El técnico con más títulos. Sí, no olvides, lo del médico era único, realmente único. Bueno, la relación con la familia Lozano nace desde que yo tenía más o menos 15 años. Era novia del primo de él. Pues resulta que Harold estaba de meses, de meses, diga usted unos cuatro o cinco meses. Y le dije, doña Carmen, vea, este niño va a ser un futbolista profesional. Mírele la nalguita, vea, es redondita como un balón. Se va a acordar de mí que él va a ser un futbolista. A ellos les pareció como muy chistoso, ¿no? Pero mire que sí fue realidad. Y acertaste. Acerté. Está linda, linda. Está linda. Sí, ella me cuenta así, mira, ella me... Más o menos, Mi primo hermano, sí. Sí. Y me programó. Eso es programar, ¿no? Ella me programó. Yo creo que ella me puso la cruz, como dicen, ¿no? Positivamente. Me programó. Y mira, y luego lo que ella acaba de decir así, ahí puede ver a todos, imaginar. Harold, hablamos de América. Llegamos a América. El médico era 30 minutos, después medio tiempo. ¿De ahí? ¿De ahí qué sigue? ¿Después llega Pacho entonces? ¿Ya en el 92? En el 92 llega Pacho. Ya yo más consolidado titular, con Pacho titular. Y la final, que fue mi primer título. Sí. Campeón América. Campeón en el 92, con el Cali. Sí, sí, claro. El Cali con el empate era campeón, pero nosotros salimos una tromba y pasamos por encima del Cali, pero interesante. Que tenía un equipazo. Cali tenía un equipo. Era el equipo de Miguel Company. Sí, señor Miguel Company. Ese año 92 fue un año muy especial para América, porque América gana, va a Copa Libertadores y después en el 93. Sí. En el Maracaná. Digo América, le ganamos porque era Colombia en ese momento. Resumo, le meten. Sí. Con un gol de Freddy de media distancia. pero paseo para Flamengo. Cuidado, ¿no? Uh-huh. Flamengo, que no es ningún equipo. Flamengo nunca había perdido allá. Nunca había perdido allá. Y ese fue un señor partido. Sí, sí. Pero, a ver, ¿tú no te acuerdas que en esa época estaba, no sé si hubo el Carnaval de Río? Estaba en el Carnaval de Río. Y los jugadores, la revista Placar, estaban de joda. nos dieron ventaja. Aportunadamente nos dieron ventaja. Pero teníamos un equipo muy bueno nosotros esa vez y le ganamos muy bien al Flamengo. Eso fue un partido histórico para el fútbol colombiano, diría yo. Después de esto viene una cosa muy, muy espectacular. Y es la época que tuviste, por eso te pongo ese tema. Qué lindo ese. Me quedo, estoy muy bien. O sea, ya había una vez. ¿Cómo es eso? Claro, los sanos brillancias. Por eso te dije que íbamos a lo largo después de eso. Eso es. Eso era la música de la época. No, esa era mi pasión. A mí me gustaba más el brillan que el fútbol. Y eso era aficionera. Y nosotros andábamos con cartón con los chicos del barrio, con Eduard Cárdenas, me acuerdo. Nosotros, pero éramos enfermos por el break dance. Y nosotros nos íbamos a los barrios, a Calipso, a Floralia, porque nosotros teníamos una reputación muy importante. Nosotros ensayamos aquí. Ahí ensayamos. Ensayamos ahí, los pasos. Cuando comenzamos a ir a las niñas, morían. Las niñas morían. Ellos son. Ellos son. Ellos son. A él cuenta que cuando nació Nico, Nico que llegaron, fueron los jugadores al hospital. Entonces le entregaron a Nico a Harold. Y claro, Nico blanco. Y los jugadores se miraban y es que se golpeaban así, de miraban. Y hasta que uno le dijo, es Harold, ese hijo no es tuyo. Entonces Harold le decía, ese hijo sí es mío, porque nosotros los negros nacemos blancos, somos como los gallinas. Les decía a ellos. Que Harold siempre así jocoso. Pues, o sea, nosotros tenemos algo que se llama, o sea, le decimos las coreografías. Es decir, hay una serie de canciones, unas cuantas canciones, las cuales nosotros sabemos que, si suenan, por ley, todo aquel que esté ahí reunido, que sepa, o ya haya hecho parte de esas canciones, se tiene que parar a bailar, ¿cierto? Entonces, pues mi papá junto con mi hermano, junto conmigo, somos de esos que, digamos, si suena el meneíto, nosotros todos salimos a bailar el meneíto. Si suena cualquier clase de chirimía, todos salimos a bailar la chirimía. Harold era mejor, desde que nací, no le dijo que él dormía con los guayos al lado. Yo tenía que estar pendiente, cuando ya se dormía, quitarle todo lo que era de fútbol, de loco, ponerlo por allá, porque el guayo y los balones estaban ahí, acostadito con él. Esa era la vida de él. Hay historias esas, ¿no? Esa de Nicolás. Eso fue cierto. ¿Tu hijo? Cuando nació a él, él nació y, pues, blanco y con el pelo indio. Claro, y la mamá de él era trigueña. Y yo bien reniche, yo bien retinto. Entonces todos se miraban en la cara, ¿no? Todos, todos, pero nadie decía nada. Hasta que uno rompió, y es que, joder, negro, pero es muy blanco para ser tu tío, hijo, dime. Y yo, me pusieron a dorar un segundo, me pusieron a dorar. Y yo, y yo, no, lo que pasa es que allá, claro, el sello en otro, la nariz, mi hijo de la nariz, después de que tu nariz ha hecho ya, eso ya uno sabe que es hijo de uno. Y, pero no se aguantaron y tuvieron que tirarla ahí, impresionado. Pero nació en España. Sí, él nació en España, sí, nació en España. Otra etapa de la vida, Harold, tiene que ver con las dificultades, porque todos hemos tenido dificultades. Es decir, la vida no nos pasa, y las dificultades no pasan por encima, uno las tiene que afrontar. ¿Cuáles son esos momentos complicados, difíciles en tu vida? Como tal, ¿cuáles fueron? En mi vida personal, sí, como tal, yo, yo pienso que cuando, cuando mi papá, cuando la, cuando mi papá se me fue, porque mi papá se fue de una forma no, 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 no como lo que hicimos nosotros, una muerte de tranquilas, ¿me entiendes? Y puedo decir que mi papá, en ese momento que estuvo, sufrió, pero bueno, mi Dios lo tiene en su santa gloria, pero fue una, fue algo muy fuerte que me pasó. Como nos gusta la música, nos gusta, nos gusta todo tipo de música, sé que a tu papá le gustaba un tema muy particular. ¿De Dios Medias? Sí, el Condolerido. El Condolerido. Mira, mi papá llegaba, mi papá era, era muy sabroso, parrandero, mi papá, sí, pero un papá espectacular, nos dio todo, levantó a siete gorilitas. Ah, imagínate, es man solo, un berraco. Y mi papá, cuando pues llegaba, él se iba a tomar con sus amigos, llegaba a la casa, y colocaba esa canción, y la canción decía, mejor me voy, y pero como que dedicándoles a mi mamá, como a hacer Condor, y mi mamá le decía, pues váyase, si quiere le decir mi mamá. Entonces uno tenía que estar ahí, el onplay rojo, ese, el onplay, acuérdame el onplay, con un onplay rojo, y hay un Condor, y papá, colóquenlo otra vez, y me dijo, colóquenlo otra vez, y esa era la canción del viejo. Ahí está. El Condor, vallenatero, a la lata, ¿no? El vallenato tiene unas letras muy hermosas, entre ellas esta. Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el Condor, que vuela alto, muy alto. ¿Cuál fue la enseñanza, la enseñanza más importante que te dejó tu boca? La humildad, y era un señor, mi papá era un señor, pero la humildad que tenía mi papá, era única, Javier, yo creo que nosotros sacamos quizás, tal vez, eso de, de, de mi papá, muy humilde, muy, muy, muy dado a las personas, muy dado a las personas, siempre, quería hacer algo, era el que armaba las parrandas, él para las, las fiestas, era el que la iniciaba, él el que organizaba todo, todo lo que lo organizaba él, siempre quería que toda la familia estuviera unida, ese era mi padre. El fútbol es una, es un tema pasajero, que puede ser largo, no muy largo, o muy corto, pero, 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 pero es una historia muy importante dentro de la vida, sobre todo, para, para lo que uno pueda conseguir después, por ejemplo, ahora, ¿cuál es la actualidad de Jaro Luzano? Bueno, pues ahorita yo tengo mi escuela de formación, tú sabes, yo soy empresario, hago veeduría, jugadores, tengo muchos contactos en Europa, para llevar jugadores, de hecho, tengo jugadores que están por ahí, esperando que, una figurita, que reviente, y siempre en lo del fútbol, yo creo que nosotros vamos a morir ahí, Javier, sí, sí, siempre, y eso no lo voy a dejar nunca, porque fue lo que me dio a mí, y ahora pretendo yo darle, devolverle, devolverle lo que el fútbol me dio. Escuchemos este último mensaje. Vos sabes que, yo te quiero mucho, pues, ha sido nuestro orgullo, en la familia, gran parte de lo que soy, es por vos, cada una de las palabras que me has dado, me he encargado de, poder usarlas, y aplicarlas en mi vida, y en serio, yo me siento enormemente agradecido por eso. Dios me lo guarde, usted es muy, lo mejor como hijo, todos mis hijos son muy buenos, pero usted es insuperable, nunca me vaya a dar problemas, siga haciendo así, que así está bien, como es, intachable. Saludos, hermano, te quiero mucho. Muchísimas, muchísimas gracias por todo, por todas las lecciones, y por todos los momentos vividos, en serio, pa, gracias. La satisfacción de uno, ¿no? Te toca tragar grueso, Harold, yo te entiendo, yo te entiendo. Mira, yo, la verdad, este, mi familia, mi familia es, ha sido el pilar, en esto, Javi, y no te imaginas, esos hijos míos, esos hijos míos, son una bendición, la verdad, yo, yo siempre me levanto, y gracias a Dios, por el hijo que tengo, por mis hijos que tengo, por, por mi familia, pero hay una persona que, Javi, que es la más, que es mi mamá, eh, mi mamá un día, me dio una enseñanza, Javi, y ahí yo creo que, ahí yo convencé, yo no la he contado, cuando quedamos campeón, en el 92, yo vivía en la nueva floresta, en el barrio, yo voy llegando, porque después teníamos la, la fiesta que nos iban a hacer, voy llegando con el maletín, y en la sala de mi casa, estaban todos los niños del barrio, todos sentados, así en fila, y mi mamá les había comprado gaseosas, y mi mamá me dijo, siéntese ahí, y los atiende, ¿cuál es el hijo? Humildad, yo mami, pero yo, si el sienta de mi hijo, los atiende, porque ellos quieren, ellos quieren, hablar con usted, es que usted para ellos, es en esa área de lío, y me senté, entonces yo ahí dije, ¿qué enseñanza me dio mamá? Sabía, y ahí en adelante yo dije, este es el camino, yo siempre estoy agradecido con la vida, con lo que me ha dado la vida a mí, y yo, esto me enseña mucho también, este homenaje que ustedes me hacen, y yo invito a toda la gente que, los pies en la tierra, Javi, yo creo que eso, yo me retiré el fútbol, y ahorita poner con la cabeza en alto, darme un abrazo con vos, tomarme una cerveza con vos, eso, y eso no tiene precio, ya lo otro, ya paso, eso es efímero, pero esto es lo que me queda a mí, esto, y esto es grandioso, y usted lo que me acaba en es grave, es algo que nunca voy a olvidar, porque para mí, esto es un homenaje, porque, me lo creo en a mi familia, y eso es lo más grandioso, eso que pueda, un abrazo. Pues nada, esta foto es de mi cumpleaños número 23, simboliza lo que normalmente es nuestro papá para nosotros, es sonrisa, siempre es chévere ver a mi papá sonriendo al lado mío, sobre todo es bacán, me gusta. La foto que les acabo de mostrar, es de uno de los tantos cumpleaños que celebramos en mi casa, y como pueden ver ahí está Harold, los hijos, y pues yo que soy el homenajeado en esa fecha especial. Me llaman una vez, William me dice, Javi, regálame el sonido, yo trabajaba en Radio Impulso, esa emisión era, se oía más un mozo en un clóset, pero, pero el hombre, mil, mil doscientos noventa por allá, eso quedaba, el dial se salía, el palito del dial se iba, y yo le digo, coja sonido, que no pasa nada, y entonces el man cogía el sonido, y lo retran, me fían en Nueva York, y me oyó un señor Jorge González, un dominicano, lo llamamos un mozo en un clóset, me voy a decir, Gracias por ver el video.